Estoy por documentar algo que el señor Garza jamás había vivido en su vida. Y luego de esta manera, porque estamos en Mexicali, estamos a 3 de junio del 2016, viernes, a 46 grados centígrados de temperatura, y desde que Dios amaneció, él no ha salido a la calle. Estamos muy cómodamente en un lugar con ambiente controlado, porque hay aire acondicionado, y está a punto de experimentar el clima de Mexicali. Es que no quiero ni salir, pero pues ni modo. No, si nada más sientes como que se te cocina la cara, como que, como que sientes que, oh, si hace mucho calor, que llorón eres. La técnica es abrirle, porque si está criminal, eh. Nada más poquito, le exagera, le exagera. Nos enseñaron la técnica de poner toallas. No, si te vas a arder. No voy a poner este... ¿Qué estás haciendo? ¿Te pusiste bloqueador? No. Nos fuimos. Nos fuimos. Ay, malditos. Les cuento que, pues a mí sí me hace el calor, pero no tanto, porque yo soy originaria de aquí. El que tiene el problema es el señor Garza, pobrecito. A ver cómo le va para finales del verano. ¿No está frío, te lo siento? Digo frío. No, frío no está. ¿Frío no está? No sueño, Guajiro. Voy a tener que guardar, porque tengo que ponerme el cinturón. Ahí está, si el cinturón está hirviendo no puede ser posible. No, no me lo sé. Ya. No. 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 ¡Gracias!